La dura sentencia del procés es el resultado del fracaso de nuestra democracia. Los tribunales han acabado haciendo política porque los políticos parecían tribunales. Nunca debimos llegar hasta aquí, pero el gobierno español le negó la palabra a media Cataluña y el gobierno a la otra media y los unos por los otros, todos enfrentados. Dice el Supremo que no ha habido rebelión violenta, no ha habido golpe de Estado, solo alteración del orden público, y que la independencia nunca fue efectiva, solo un golpe de efecto. Dicen a pocos juristas que son excesivas las penas para una independencia simbólica y que si eso se edición lo son también el 15M, rodea el Congreso, las concentraciones antidesahucios o las protestas ecologistas, que son acciones coordinadas para alterar el orden público e impedir la aplicación de la ley. O sea, se ataca la libertad de manifestación de todos. La desconexión y el uso de fondos públicos con ese fin es un delito serio en cualquier país de nuestro entorno, sin duda, pero unas penas tan elevadas parecen querer dar un escarmiento a una ideología que cuestiona el sistema y de paso cualquiera que lo intente. Creo que es lo que necesita el régimen para endurecerse y blindarse de nuevo. Es más madera, o sea, más policía, más división, menos diálogo. Y menos democracia.